¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de arreglándome mientras platico con ustedes o platicando mientras me maquillo, platicando mientras me arreglo. Ese tipo de videos es 20 de agosto, entonces quería, tenía muchísimas ganas de sentarme a platicar un buen rato con ustedes y creo que logré mi cometido definitivamente. Entonces pues espero que el video les guste y vamos a comenzar. Como quiera ya apliqué mi primer, entonces apliqué este de Make Up For Ever, el Step 1, el que es para matificar la piel. Lo apliqué solamente en mis zonas grasas y ya que se asentó, ahora voy a aplicar este de la marca de Beauty Creations. Este más que otra cosa es para los poros, entonces por eso aplico los dos, pero ustedes solamente usen uno o no usen nada, dependiendo de lo que ustedes quieran y les guste. Hay un montón de cosas que les tengo que platicar. La primera y la más importante es que les dejé de hacer videos y ustedes luego luego así como que van a mi Instagram y me ponen mensajes así de Oye Liz, ¿no has hecho video? y cosas así. Ya hasta en la... Por último en las fotos me estaban poniendo así de Liz, ya nos abandonaste. Lo primero es que terminé la maestría por fin. Ya me siento muy contenta. Yo sé que no es así como que tan por fin, pero pues sí, por fin. Y me siento muy feliz, o sea, para mí es un gran logro. Yo sé que pues muchas de ustedes no comparten eso conmigo, no les gusta o no pudieron, no sé. Porque siempre como personas tenemos metas muy diferentes, pero es algo que a mí me causa mucha felicidad porque yo inclusive me acuerdo como yo les decía en los videos así de Pues me acabo de inscribir a la maestría, este, les grababa incluso videos a veces algunos sábados antes de irme a la maestría. También me acuerdo que al principio, este, cuando terminé el primer año me quería dar de baja porque yo sentía que ya no podía más. Con el trabajo sobre todo y la escuela ya se me hacía demasiado. Yo allá los sábados ya no me podía levantar. Entonces yo decía, no, ya me voy a dar de baja un año y ya después regreso y con todo, ¿no? O al menos un cuatrimestre. Pero mi novio y mi mamá fueron los que me dijeron así de, no, tienes que terminar ya. Entonces, pues sí, gracias a Dios he terminado. Es que, perdón que volteé tanto para arriba, no soy la Joyce nueva, sino que hay una araña bien fea. O sea, no muy fea, pero ustedes saben que me chocan las arañas, entonces estoy viendo por dónde anda para que ahorita la vaya a matar. Pues sí, eso por una parte, ¿no? Eso es lo primordial. Y de eso parte mi cabello. Ustedes ya lo vieron, yo sé que ya no es imposible así como no mostrárselos. No se los he enseñado por ninguna red social, definitivamente. Mi novio me ganó y subió una historia y no le dije nada, dije ya, pues ya la subió total. Pero igual muchas de ustedes creo que no se dieron cuenta porque era un boomerang y estaba de lejos. Me aclaré el cabello precisamente porque, o sea, sí lo quiero claro para la boda. Pero yo sí lo quería claro para la boda, pero para mi graduación también quería como algo diferente. Y en las fotos de la graduación, que por cierto aquí las traigo, tengo el cabello como cafecito. Y me gusta, me gusta bastante, pero yo quería algo así como que un poquito más. Entonces, quiero decirles que también orgullosamente todo este asunto del cabello es mi logro porque yo me lo hice solita. Bueno, con ayuda de Leo, pero absolutamente solita, solita, solita. Ahora voy a aplicar una base y voy a estar aplicando, pues, yo creo que esta de LA Girl, que es la Promate. Lo padre de esta base es que es mi tono, entonces no la tengo que mezclar con nada. Y bueno, pues, eso es por una parte. Lo de mi cabello ya les dije. ¿Qué tono es? Traigo un 9.1, que es un rubio cenizo. Y también apliqué la mitad de un 9.11, que era de Cool, que se llama Gris Oscuro, algo así. Pero me agarró más el rubio cenizo, entonces se ve más verde que gris. Entonces, ya les contaré en otro video cómo lo hice, porque sí, o sea, no fue un proceso tan largo, pero sí me tardé más de una semana. Entonces, también por eso así como que no subía videos, no hacían vivos, no subía cosas porque estaba en ese proceso. Y todo ese tiempo tuve el cabello así como súper amarrado, no quería que nadie lo viera, que nadie se diera cuenta. Bueno, otra cosa que les quiero contar es con respecto a mi trabajo. Este, ustedes ya, bueno, si me conocen desde hace tiempo, ya sabían que yo soy maestra y que entré a trabajar al gobierno del estado. Entonces, para las personas que estén un poquito más adentradas en el ámbito de los maestros, no solamente para las que juzgan, sino para las que realmente conocen, yo hice un proceso de selección, un concurso para poder entrar a trabajar al gobierno del estado y al finalizar mis dos años de servicio, tenía que hacer otra evaluación para ver si me basificaban. Entonces, ese proceso ya también pasó. Eso sí se lo he estado comentando por Instagram, porque por ahí soy como un poquito más constante, trato de subir una foto diario, cosas así, historias y todo eso. Y este, y si hice el concurso, la evaluación de los dos años y también la pasé, me dieron los resultados el 10 de agosto. Ah, sí, el 10 de agosto fue mi última clase de la maestría, o sea, porque fueron como las dos cosas juntas. Y de aquí me tengo que esperar hasta dentro de cuatro años a que me evalúen y cosas así. Como les he dicho siempre, yo no estoy en contra de nada de eso, al contrario, creo que es algo bueno porque nos obliga de alguna manera a, pues, estarnos actualizando, conociendo, investigando y todo eso. Pero sí creo que las condiciones con las cuales están haciendo este concepto de la evaluación no son las adecuadas. Pero, pues, a la boda. Todavía no hemos grabado, Leo y yo, lo de la fecha ni nada de eso, solamente como gente demasiado cercana sabe qué onda con todo eso. Pero todo va bien, o sea, hasta ahorita no hemos encontrado así como un desperfecto. Como todo, como cualquier pareja de novios a punto de casarse, estamos estresados, a veces así como que ya no nos soportamos. Pero, este, ni duramos tanto enojados, o sea, creo que ni media hora enojados y ya nos estamos buscando otra vez. Entonces, este, ya encontramos el vestido de novia. Tome unas fotografías porque el diseñador, pues, obviamente no me dejó así como grabar detalles y cosas así del vestido por obvias razones. Pero es una persona también súper talentosa que de verdad yo estuve buscando tanto y encontré tan fácil el diseño en ese, en este diseñador que les comento. Ya después, este, yo creo que les voy a grabar esta semana porque esta semana voy a tomarme las medias del vestido. Entonces va a ser así como más fácil que pueda mostrarles más a detalle eso. Ay, aquí está arriba la araña, pero no la voy a alcanzar, de verdad no la voy a alcanzar. Y otra cosa que también encontramos para la boda son las invitaciones. Ya, este, ya las tenemos también, ya tenemos el diseño. También vamos a mandar a hacerlas porque esas se van a tardar muy poco tiempo y tampoco queremos mandar a hacerlas con tanto tiempo de antelación. Lo que tiene que ver con respecto al sorteo que está haciendo la tienda de Marlene Soto conmigo. Bueno, ustedes saben que está en sorteo una, bueno, estaba en sorteo una paleta de contornos de Tarte. Y yo de verdad estoy muy molesta con ustedes porque, o sea, las instrucciones fueron súper claras. De hecho, yo las dejé ahí en la caja de información. Yo les expliqué lo que tenían que hacer. Les puse así hasta con capturas y pedacitos de video lo que tenían que hacer. Y nadie, absolutamente nadie, cumplía con todos los requerimientos. O sea, yo realmente no este, no me fui, solamente había 20 publicaciones compartidas. O sea, básicamente se cerró demasiado la posibilidad de ganar hacia 20 personas. Porque todas las demás no cumplían ni siquiera con la publicación compartida. Pero de ahí se fueron descartando porque de ahí la mayoría no este, ¿cómo se llama? No ponía su comentario etiquetando a las otras dos personas. Bueno, en su publicación. Y después el otro filtro fue cuando no habían dejado el comentario en mi video de que ya estaban participando. Entonces fue un relajo. De hecho, yo grabé cuatro videos desde mi teléfono en donde yo les mostraba tratando de elegir a la ganadora. Pasé por cuatro diferentes chicas. No estoy segura, pero creo que ya borré ese video. En el que yo les mostraba cómo es que cada una no cumplía con los requerimientos. Entonces decidí hacer lo siguiente. Y ojo para todas aquellas que quieran participar. Esto es muy fácil. Lo que tienen que hacer a partir de ahora es ir a la página de Marlene en Instagram y en Facebook. Forzosamente en las dos. Y seguirla a ella. O sea, le tienen que agregar amigos. Y si no se puede agregar amigos, le tienen que dar sí o sí o sí en seguir. Y listo. Eso es lo único que tienen que hacer. Y una vez que ya la estén siguiendo, entonces sí, por favor, me dejan aquí cuáles son los nombres de sus usuarios en Facebook y en Instagram. Por ejemplo, yo. Que yo voy desde mi cuenta Liz-Makeup y sigo la página de Marlene Soto en Instagram. Y por otra parte voy a mi Facebook que es Liz Makeup Beauty Blogger y entonces la sigo en la página de Facebook. Una vez que yo haga eso le voy a poner un comentario que diga, hola, yo soy Liz, estoy participando. Y mis usuarios en Instagram son Liz-Makeup y en Facebook Liz Makeup Beauty Blogger. Pero mejor les explico bien qué fue lo que pasó porque sé que nunca falta así como la de, ah, ya se quedó con el premio. Entonces, por eso dije, no, mejor voy a hacer el video bien y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y ya con base en ello que ellas otra vez, si quieren, vuelvan a participar. Porque yo les he dicho, o sea, de verdad es una paleta súper, súper buena. A mí me encanta. De hecho, esa es la que estoy utilizando para el diario. Miren, aquí está. De hecho, ya está súper cochina porque neta no la he dejado de utilizar. Ustedes ven cómo está de sucia. Sí, igual les quería comentar acerca de los blogs. Ustedes me habían dicho, me habían pedido que hiciera como blogs un poquito más seguido con Leo o Sola. El caso es que hiciera los blogs, ¿no? Y la verdad es que todo eso lo he estado grabando con mi celular. Y que creen que ya para subirlo se ha vuelto un relajo. O sea, los puedo editar bien, pero nunca se terminan de subir de mi teléfono. En serio, no sé qué es lo que pasa, pero no se terminan de subir ni siquiera con los datos. No sé por qué. Entonces, voy a ir a checar eso con el centro de atención para que me digan qué es lo que está pasando. Porque se me hace súper raro que no se pueda subir el video. Un video, ay, pues por Dios, un video muy corto de 10 minutos, 12 minutos. De hecho, varios videos se quedaron también atorados en vacaciones, en esas vacaciones. De que los edité, ya no los puedo subir. Y yo tampoco ya hice nada por pasarlos a la computadora y subirlos desde ahí. Pero, pues yo creo que eso no tuvo que haber pasado tampoco, ¿no? Ese problema de no poderlo subir. Voy a ir a ponerle esta sombrita de acá, la de en medio, que es como un poquito más, este, más clarita. Antes yo usaba la más oscura. Para que trate de verse un poquito menos, este, como menos oscura. Maldición. Desapareció. Hoy es 20 de agosto. Ustedes van a estar viendo este video el 21 de agosto. Bueno, todavía me falta un video de editar de cabello oscuro, entonces no se vayan a espantar. Este, es normal, ya está pregrabado, pero ya no quería dejar más tiempo sin grabar videos, porque si no también me iba a quedar sin material para editar y para subirles. Y, pues si ustedes todavía son estudiantes, también les deseo muchísimo éxito. Échenle muchísimas ganas, de verdad que los periodos de estudiante no se vuelven nunca a repetir. Por ejemplo, yo ahorita era estudiante, pero también estaba trabajando, y eso no es nada lo mismo. Porque ya de lleno era primero mi trabajo y después la escuela. En cambio, la universidad, la preparatoria, pues todas son como obligatorias. Ustedes lo tienen que hacer y son momentos súper padres. Yo creo que yo no aproveché tanto mi educación y por eso se los digo. O sea, me refiero a aprovecharla no de la escuela como tal, sino de la etapa. O sea, esa etapa como que siento que no las disfruté como debería de haber sido. Pero bueno, pues, por eso les digo a ustedes que sí lo disfruten y lo aprovechen, porque es súper importante. Y básicamente ya quedó mi maquillaje, ya lo único que me falta es el labial y el rimel. Así que ahorita las veo. Aunque no sé por qué luego igual muchas me reclaman de que por qué no enseño la parte del rimel. Una chava me estaba diciendo, ay, cortaste mi parte favorita que es el rimel. Entonces a lo mejor nada más lo hago rápido. Quizás debería de utilizar un labial un poquito más rojo, más llamativo. Pero no quiero eso, así que para el día de hoy voy a estar utilizando este de Prolux, que es el Teddy, el tono Teddy. Este me gusta mucho, pero antes voy a aplicar mi Carmex, que es el que utilizo, porque hoy amanecí con los labios súper secos. Está súper normal como siempre, es el maquillaje que uso siempre, pero sí me tardo muy buen ratito. Ustedes ya pudieron ver en este video que sí me tardo muy buen rato. Y pues bueno, chicas, creo que por este video ya he terminado. Ya ahorita me voy a ir a terminar de cambiar, a arreglar mis cosas para poder irme a trabajar. Y bueno, pues si tienen alguna duda de los productos que estuve utilizando, se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información listados para que todas puedan checarlo. Y si tienen alguna pregunta, ya saben que también en los comentarios les puedo ir dejando las respuestas de algo de lo que estuve diciendo en todo el video. Sí es importante que vean todo, porque si no, en algún momento se van a perder, porque hablé de muchísimas cosas. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Mua! Bye!